Ya estamos de regreso, damos la bienvenida a Alan Hessey, él es miembro de la organización RARE y vamos a empezar el diálogo consultándole, ¿qué es RARE? Buenas noches, muchas gracias por tenerme en este programa. RARE es una ONG, una organización no gubernamental internacional que es de conservación de la naturaleza, de la biodiversidad. Es presente en el mundo entero, en diferentes centros educativos y la central de RARE de Latinoamérica está en Guadalajara, en México. ¿Quiénes la conforman esta organización? Somos un poco más de 120 personas distribuidas entre oficinas en Estados Unidos, que es la central mundial, en Guadalajara, México, Indonesia, Filipinas, Micronesia y China. Y somos personas de todos los diferentes campos de la vida, muchas personas especializadas en mercadotecnia, en comunicaciones y también personas como científicos, biólogos, que todos tienen el mismo fin de obrar para la conservación de la naturaleza. Claro, ustedes son de distintos países quienes la conforman. Sí, sí. ¿Cómo financian ustedes las actividades? Eso, tenemos la suerte de tener un grupo de donantes individuales, que son individuos, pero también tenemos convenios con algunas organizaciones a mayor nivel, agencias de cooperación internacional que a veces estiman que vale la pena invertir en nuestros programas, y ellos también ponen fondos para cinco años o tiempos más largos. Ahora, ustedes como organización, como RARE, están coordinando actividades, están coordinando un proyecto aquí en el Cantón Girón. ¿Cuál es este? Sí, antes de hablar de eso, si me permite, me gustaría introducir el producto de RARE. Ya. Lo que hace diferente a otros ONGs de conservación, de los cuales hay muchos, es el uso, la aplicación de la mercadotecnia social. La mercadotecnia social es la técnica de cambiar comportamientos de diferentes audiencias con un fin social. En nuestro caso, nuestro fin es de conservación. Entonces, tratamos de modificar los comportamientos de las personas en pro del bienestar de la gente y de la naturaleza. Entonces, una campaña típica de mercadotecnia social son, por ejemplo, campañas de salud o campañas para poner cinturón de seguridad. En nuestro caso, es para reducir las amenazas a la biodiversidad en un determinado sitio, y a través de un socio se implementa esta mercadotecnia social, la campaña de orgullo. Y ese socio se implementa localmente y de esta manera reducimos las amenazas a través de cambios de conocimiento, actitudes y, por ende, comportamientos. Entonces, volviendo a su pregunta, nosotros tenemos efectivamente un proyecto acá en Girón, que es parte de un programa más amplio en toda Latinoamérica, que busca conseguir bajar la deforestación y los incendios precisamente forestales y otras amenazas a la biodiversidad y al bienestar de la gente, por último, a través de lo que llamamos acuerdos mutuos por el agua. Como trabajamos, enfocamos en este caso a las cuencas hidrográficas, la idea es conseguir que los propietarios de las cuencas, de los predios, que tienen en su predio todavía remanentes de páramo o de bosque, que son ecosistemas importantes para la provisión del agua a la población que está abajo, nuestra meta es conseguir que esos propietarios conserven lo que tienen en sus predios de esos ecosistemas a cambio de incentivos de producción. Entonces, mejoría en ganadería, mejoría de pastos, por ejemplo, en las zonas de su predio donde son trabajables. Y este mecanismo trabaja a través de la sostenibilidad asegurada por aportes a un fondo, aportes de parte en su momento de usuarios, en su momento de empresas privadas, hidroeléctricas, etcétera, y por el momento aportes del municipio, de los recursos, para que este fondo pueda funcionar y compensar a los propietarios que voluntariamente se inscriben en este programa de AMAS, de Acuerdos Mutuos por el Agua. En el sentido de lo que nos da a conocer, ¿qué conocimiento tienen ustedes precisamente de la principal fuente hídrica que nace aquí en el Cantón Jirón, que irriga y da líquido vital al Cantón y a las partes más bajas? Sí, se trata de más que todo el páramo que se encuentra, son más de 700 hectáreas de páramo, que se encuentran en la microcuenca del Chorro, arriba del Chorro. Aquí, eso es realmente el ecosistema regulador del agua que se consume aquí, en esta ciudad de Jirón. Obviamente, es muy importante la integridad del páramo, porque el páramo es una esponja de agua, y asegura que haya agua de manera constante durante el año. Cuando hay sequías, el páramo es la mejor forma de prevenir precisamente estas sequías. Este colchón de agua. Este colchón de agua. Y los bosques que están a lo largo del río, en las lareras del páramo, en estas farallones, donde está el Chorro mismo, este bosque es también muy importante para regular el flujo de agua y, sobre todo, la calidad del agua. ¿Y cómo miran ustedes que está dándose por parte de la ciudadanía, de los dueños de esos predios de la Fuente Hídrica del Chorro, de las autoridades, conciencia sobre esto? Bueno, precisamente, gracias a nuestro socio aquí, que es el consorcio de Río Robones, tenemos aquí un muy fuerte vínculo con el municipio de Jirón, y han trabajado muy fuertemente en estos últimos meses a fortalecer este vínculo institucional con el municipio. Y el consorcio está trabajando nuestro producto de RARE, que es la campaña por el orgullo, que acabo de describir. Y eso quiere decir que los ciudadanos de Jirón van a ver eventos, y han presenciado algunos eventos, van a ver una mascota apareciendo en esos eventos públicos. Son eventos que parecen educación ambiental, pero eso en realidad es mercadotecnia social. Y va apuntando a dos audiencias meta, que son los propietarios en Cuenca Alta y los usuarios de agua doméstica en la ciudad de Jirón. Entonces, esta manera es una forma de concientizar a la población, de mostrar a las autoridades que la gente sí quiere cambios. y han manifestado en encuestas que la gente sí está a bastante buenos niveles de conocimiento por la relación páramo-bosque-agua, y hay actitudes a favor de participar. Lo que buscamos en estos proyectos de acuerdos mutuos por el agua últimamente, es construir un capital social, construir una participación social en la cual la gente deja de tener esa actitud un poco pasiva, de esperar que las autoridades siempre solucionen los problemas de escasez de agua o de falta de calidad de agua. Queremos que la gente entienda que de todos depende esa calidad y cantidad de agua. Y es un proceso participativo el que buscamos construir. Ustedes han recorrido la parte alta del chorro, el sector llamado sombrereras, todo, y, de hecho, tuvimos acceso a unas fotografías hace algunas semanas, en las cuales nos evidenciaban que existe ganado que está por las riberas de los ríos, incluso cadáveres de algún ganado. ¿Esto cómo influencia en el tema de la conservación hídrica? Bueno, principalmente, ganado que tiene acceso al río quiere decir que hay contaminación del agua. Y esa contaminación se va a ver reflejada en enfermedad de la gente que la consume. Así de simple. A nivel económico es grave porque las plantas de tratamiento del agua tienen que invertir mucho en los químicos y los procesos de purificación de agua. Y se ha comprobado, en otro lado, que conservando la cuenca arriba, en primer lugar, con franjas de vegetación al borde de las quebradas, conservando el páramo para que el ganado no contamine, no compacte el suelo. Estas medidas de manejo de suelo aseguran que el agua esté naturalmente filtrado antes que llegue al punto de captación. Y por ende, a nivel económico, hay muchísimo menos gastos de purificación. Entonces, y a nivel puramente de conservación, obviamente las franjas de vegetación que bordean los ríos son hábitats, son lugares de alta importancia para muchas especies de fauna. Ejemplo, ranas, aves, que necesitan esos corredores de vegetación para poder vivir. ¿Es posible desarrollar en estas partes altas recuperación del área que se ha perdido por varios factores? Incluso hay factores en los cuales las personas hacen deporte ir en motos, en cuadrones, y a criterio de nosotros que desconocemos cuál es la realidad, ¿afecta esto? Sí, afecta, afecta. Obviamente deportes extremos como el enduro, cosas así, degradan el páramo, degradan la calidad de los pastos. Si son pastos nativos, es decir, páramo, es evidentemente una amenaza tan fuerte que el pisoteo de vacas, porque compacta el suelo, erosiona. Hay que entender que estos pastos, estos ecosistemas son muy frágiles, son muy frágiles. Y estos deportes representan una amenaza, pero hay manera de trabajar con ello, hay manera de zonificar. Igual que para propietarios en predios, hay manera de directamente con autoridades, con grupos de interés, lograr una zonificación para no quitar la posibilidad de disfrutar del deporte, pero ubicarlo en circuitos que se respetan. Entonces, ahí hay manera de trabajar un poco con la ley y conseguir este tipo de medida. ¿Es posible recuperar vegetación primaria en estos lugares? El hecho de que se impacte nunca va a ser primario. Eso es algo triste que el momento que una vegetación primaria se impacte para siempre hasta que el planeta desaparezca, nunca más vamos a tener vegetación primaria. Es una pérdida irreversible. Sin embargo, sí se puede recuperar la vegetación nativa del lugar, y la medida no requiere necesariamente de mucha inversión. Puede ser simplemente un cerco que se respeta y se mantiene para que no entre personas no autorizadas ni animales como ganado. Y eso, la revegetación natural va a ocurrir. Hay que tomar en cuenta que obviamente no va a ser una vegetación muy pura. Va a haber muchas especies que colonizan, que el río los traiga, por ejemplo, las semillas. Entonces, no va a ser, por eso digo, no va a ser primario. Pero sí se puede recuperar la vegetación con bajo costo, dejando solo la naturaleza trabajar. ¿Qué pasos han dado ya a ustedes en el avance del objetivo? Bueno, en este sitio en particular ha habido, en primer lugar ha habido una etapa de investigación muy fuerte. Todas las campañas por el orgullo necesitan primero investigar a la gente. Eso quiere decir qué piensan las audiencias, quiénes son las audiencias, qué sienten la gente, qué siente la gente, qué quiere la gente, qué no quiere la gente, cuál es la barrera que impide que la gente logra hacer lo que uno quiere que haga. Todas estas preguntas bastante detalladas son la base fundamental de este proyecto de Mercadotecnia y se ha progresado muy fuertemente a nivel institucional con el municipio. Se ha conseguido la, muy bien visto, muy bien visto ahora la propuesta de autorizar a nivel municipal un plan de inversión en el cual se invertiría recursos públicos del municipio junto, apalancando con recursos privados de RARE para este famoso fondo del cual estoy hablando, para que se pueda ya empezar a firmar acuerdos con propietarios que se sientan listos para ello. Y han dialogado con personas, propietarios. ¿Cuál es la visión que tienen de esto? Hay mucho interés de parte de ellos. Habrá que conversar más con el coordinador de campaña, que es Edwin Encalada, y con su supervisor, el coordinador del consorcio Rijo Bones, que es Pedro Encalada. Habría que conversar más de ellos, con ellos sobre los detalles, pero sí tengo entendido que han tenido una muy buena recepción. Lo importante de todo eso es que al propietario nunca se le va a proponer algo que va en contra de sus intereses. Eso es muy importante entender. Se le va a proponer algo basado en estudio, basado en costos de oportunidad, por ejemplo, basado en todo un acercamiento previo, conversaciones con individuos, donde se le hace la propuesta de manera que él vea el beneficio. Entonces, hay una aceptación bastante buena en la cuenca alta. Obviamente, lo que solemos encontrar en muchos sitios es que en medio rural, la gente está un poco reacia, un poco desconfiada de un nuevo proyecto más. Y tienen toda razón, porque ha habido muchísimos proyectos que hacen muchas promesas que no se cumplen. Entonces, un elemento muy importante de este proyecto es que no se hacen promesas. Es importantísimo la transparencia. La gente en cuenca alta tiene que darse cuenta que si no hay aportes desde abajo y si no hay un mecanismo facilitado por la autoridad, tampoco va a haber los incentivos que se puede dar en cuenca alta. Esa transparencia es un pilar fundamental del proceso. Este modelo de proyecto que se pretende llevar adelante en esta zona ha sido aplicado ya en algún otro lugar. Me decía que esta organización tiene una influencia mundial y también con asentamiento en Latinoamérica. ¿Hay algún ejemplo del cual se podría tomar y decir que han sido los pasos correctos que se los ha propuesto? Por supuesto. En sí, el programa de Acuerdo Mutuo por el Agua que le estoy describiendo surgió... No es nada nuevo, no es nada de RARE. Surgió antes. Fue adaptado por RARE con la mercadotecnia social, lo cual acelera el proceso. ¿Por qué? Porque tenemos aceptación social detrás. Y eso acelera mucho los procesos. Hemos lanzado en el 2010 un grupo de proyectos similares a esto. Fue la primera vez que hicimos. Fue un experimento en cuatro países de andinos. Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia. Y se ha capacitado a los socios locales en esta herramienta. Y ha habido un impacto muy positivo. Se han firmado un total de 76 acuerdos voluntarios con propietarios de microcuencas entre esos cuatro países. Lo cual está protegiendo actualmente más de 4.500 hectáreas de bosque que no está en área protegida. Y ese tiene una influencia indirecta sobre más de 21.000 hectáreas de bosque que es en área protegida. Entonces hay un impacto muy importante ahí. Y tanto ha sido el impacto que en la segunda ronda de convocatorias Rara recibió más de 100 demandas de ser incluidos en el próximo programa que es el actual. Y el actual programa está funcionando en Ecuador, en Perú, en Colombia y en México. Y involucra de nuevo a 11 líderes de conservación que están siendo capacitados en nuestro programa de Orgullo, de Campañas por el Orgullo. Y todos están trabajando en exactamente la misma temática. ¿Cuándo se podrían ver resultados del proyecto? Bueno, resultados se ven concretamente cuando se logran los primeros propietarios que se animan a firmar acuerdos. Y tenemos un sistema de monitoreo biológico donde tomamos datos de línea base y tomamos datos posteriormente a la firma de los acuerdos para medir efectos en la vegetación y en la calidad del agua. Entonces, sin embargo, estamos hablando de procesos biológicos. Y los procesos biológicos duran más tiempo que la campaña de Orgullo, que tiene una vida activa de un año, un poco más de un año, y un año anterior de investigación. Entonces, los resultados se verán concretos cuando vemos los propietarios cercar páramo y bosques en sus predios y aplicar ya las técnicas de mejoría de producción que el proyecto les va a brindar cuando está funcionando el fondo. Pero la verdad, lo recuerdo, que no se trata de hacer promesas. El fondo solamente puede funcionar cuando están los mecanismos legales en su lugar y cuando está la sostenibilidad financiera. Entonces, se va a arrancar primero a nivel de los recursos del municipio y de los recursos de RARE para arrancar el proceso. Pero la esperanza es que se vuelva sostenible con la participación de los usuarios en su momento y de otras entidades privadas en su momento también. Es decir, tiene una grande responsabilidad la municipalidad al empezar a proveer de recursos comprometidos para este proyecto. Es una propuesta que se va a examinar esta semana. Todavía no está aprobado, pero es una propuesta que se siente que hay elementos muy a favor en el municipio y yo personalmente pienso que sí se va a dar. Y el municipio se está tratando de gestionar esta deficiencia en la zona de la gestión integral del agua. Es una deficiencia que existe en muchos lugares en el país y en muchos lugares del mundo donde las empresas de agua suelen cumplir con la distribución del agua, pero no la gestión integral de la cuenca. Entonces, más bien, el municipio está mostrando muchísimo empeño. en este caso, aquí en Girón, está mostrando muchísimo creatividad en intentar un método nuevo que es esa campaña de Mercadotecnia Social, campaña de orgullo. Y está trabajando muy bien con el consorcio y entonces yo pienso que el cuadro está muy positivo. Bueno, esperemos que así sea, que el objetivo primordial que se han planteado se cumpla y que todos los pasos sean destinados a conseguir este objetivo. Una consulta final en esta época en la región. La semana pasada se presentaron una gran cantidad de incendios forestales. Presentábamos imágenes al inicio de este espacio informativo. ¿Qué influencia tiene esto en la naturaleza, en el agua y en todo el contorno natural? Muchísimo, obviamente, muchísimo impacto negativo. El incendio, la práctica de usar el fuego para manejar la tierra en sí no es negativa. O sea, es una práctica ancestral de maneja de tierra, de manejos de tierra desde la época prehistórica. prehistórica. Sin embargo, obviamente, el riesgo es que se nos va de las manos el incendio. Y el incendio puede destruir enormes cantidades de hectáreas en un tiempo muy rápido. Evidentemente, tiene efectos directos sobre fauna y flora. Destruye la vegetación, destruye la conectividad de la vegetación, destruye la vida de los animales, contamina el ambiente, más que todo libera carbono a la atmósfera. Y el carbono, sabemos todos ahora, que contribuye al calentamiento global. Entonces, hay efectos muy inmediatos, como la destrucción de un árbol, la muerte de un animal raro. Y hay efectos a largo plazo de muchísima seriedad, como es la liberación de muchísimo carbono a la atmósfera y el aire que se vuelve impuro para las personas que están viviendo cerca. Destruye la capa de vegetación, entonces, eso afecta indirectamente al agua, porque ya no existe ese filtro natural que le mencionaba. El páramo quemado es un páramo que ya no es una esponja de agua. Un bosque quemado es un bosque que ya no cumple con su función de filtrar el agua de bacterias, impurezas, toxinas que llegan al río y llegan a la gente, a los hogares, suben los precios del tratamiento de agua, causan enfermedades, etc. Bueno, y muchas de las veces vemos los ciudadanos ya como normal esto y no hacemos conciencia del daño que se está causando o que estamos causando a la naturaleza. Y me gustaría lanzar un mensaje a la población si pudiera, que realmente es una oportunidad para todos ustedes que son residentes de este esmoso pueblo de Girón con el chorro que es un orgullo realmente notable. Es una oportunidad esta campaña de orgullo de participar, vayan a los eventos, participen, apoyen, siéntense orgullosos de ser de Girón, de ser de disfrutar de ese chorro que ustedes son los que cuidan. Entonces, es una oportunidad de ya tomar las riendas del manejo de los recursos de los cuales todos dependemos. Muchísimas gracias, Alan. No digo la palabra no puedo pronunciar. No importa, no hace falta. Gracias, estaremos en contacto y dando un seguimiento a las actividades que ustedes realicen en esto. Perfecto, muchas gracias. Gracias también a la teleaudiencia de Girón TV, Chabelo TV. Nos vamos a un espacio publicitario en estos instantes.